Mata, mata, mata 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 Carga los mútiles, toma los puñales Apunta bien tu arma, mata al enemigo Míralo a los ojos, vas a un cielo humano Es una basura Mata es tu destino Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Perfírate del espejo Eres un milimo Sigue bien la orden, cualquier todo ha sentido Exprime tu sereno Escove las ideas, en la canción de la voz En todas las millonarias, la raza de las historias malditas Y es la cosa de nosotros Y aún las patas abusar Y dar más cosas de nosotros Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata, mata Permitir ¡Es salida! ¡Ya lo quiero! ¡No hay salida! ¡Eso es una mierda! ¡Ya lo quiero! ¡No hay salida! ¡Eso es una mierda! ¡No! ¡Es termina! ¡Eso es una mierda! Todo este mal, cada vez lo peor, ellos quieren nuestra existión Abra los puertos de los centros convencionales, derroído, que me lo digan El confinamiento es lo mejor, este confinamiento que feliz soy Aquí tienes fuertes, en los enfermates, y son las que les cago de la hambre A cada vez falla por todos los canales del reciente evento de las semanas Este confinamiento es lo mejor, este confinamiento que feliz soy Y eso no basta, para que te mates, para que lo pruebas Púntate la vela, que le da el gatillo, corte tu cabeza Pero primero, haga tus fuerzas ¡Estoy feliz! ¡Se despierta otra vez! ¡Ya no quiero estar de pie! ¡Nada puede salir bien! ¡Que se acabe, que una vez que no aguanto más! ¡Ya me he terminado! ¡Ya me aguanto más! ¡Voy a regresar! ¡Nada tiene en esta mierda! ¡Cada intento de llamar! ¡Esta puta legalidad! ¡Es una maldita caula! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya me he terminado! ¡Ya me aguanto más! ¡Voy a regresar! ¡Ya me aguanto más! ¡Ya me he terminado! ¡Ya me aguanto más! ¡Voy a regresar! ¡Voy a regresar! ¡Voy a regresar! ¡Voy a regresar! ¡Se trabajan sobre una vida! ¡Y unas cuantas mal! ¡Vende mudamos a la mierda! ¡Allá generan! ¡Vende intenta última casa! ¡Que es la digital! ¡Ya no quedan más que obvio! ¡Sin barras de metal! ¡Y si te muestran el futuro! ¡La era digital! ¡Cuando te hagas un montón de lugares! ¡Muchas de verdad! ¡Caulón! ¡Venid! ¡Frió! ¡Y siempre hay más! ¡No me atures el condeno! ¡Cierra la población! ¡Dime escudar!